Para atender la creciente demanda de servicios médicos y el rezago que experimentaba la comunidad, la presidenta municipal de Solidaridad Laura Beristay Navarrete inauguró el nuevo Centro de Salud de Puerto Aventuras. En su mensaje, la alcaldesa dio la bienvenida a esta nueva instalación, la cual se suma a todas las acciones que su gobierno ha implementado en materia de salud municipal. Explicó que desde el principio de su administración se redoblaron los esfuerzos para acercar a la gente servicios médicos que mejorarán su calidad de vida. Por su parte, el director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez, puntualizó que antes de la presente administración se daban aproximadamente 800 consultas mensuales, las cuales se han triplicado al brindar actualmente alrededor de 3.800 consultas por mes en una ubicación que se había planteado en un inicio como una casa de salud, pero ante la demanda de la ciudadanía era necesario ampliar los servicios con una instalación hospitalaria adecuada. En compañía de autoridades municipales, la alcaldesa solidarense realizó un recorrido de verificación del Centro de Salud, el cual fue realizado con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con un presupuesto de $10.062.734. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.